¡Hola! Mi felicidad, qué alegría que tengo que estar conmigo acá en este rinconcito de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Aguarosa Receta. Hoy estoy súper contentísima porque estoy por cumplir un pedido que me hizo una suscriptora de hacer torta toda al chocolate. Y acá está esta torta que es de puro chocolate porque tiene la base de la tosta Sacker y la crema ganache. Espero que te guste y te invito a mi cocina para que veas cómo la voy a hacer. Un besito enorme. ¡Hasta luego! Torta de puro chocolate. Los ingredientes que vas a necesitar para la base, que es la torta Sacker, son 150 gramos de chocolate. 6 huevos, además 150 gramos de harina común y 150 gramos de manteca y además 150 gramos de azúcar y una cucharada de polvo de hornear y media cucharadita de sal fina y un molde, enmantecado y enharinado de unos 20 centímetros. Ponés a baño María a derretir el chocolate sin que toque el agua y luego volcás en un bol los 6 huevos. Y ahora incorporas los 150 gramos de azúcar y vas batiendo bien, así sea con una batidora o con un batidor a mano. Y ahora incorporas los 150 gramos de azúcar y vas batiendo bien, así sea con una batidora o con un batidor a mano. La manteca que tiene que estar a temperatura ambiente y seguís batiendo. Música Bueno y ahora, si tenés un tamiz, podés tamizar la harina, así no te quedan grumos y la torta queda más aireada. Y no te olvides de agregar la sal y también el polvo de hornear. Vas incorporando la harina y tamizando. Bueno y siempre seguís batiendo. Música Música Este batido tiene que estar bien cremoso y una vez obtenido, vas agregando el chocolate derretido directamente en la preparación. Música Y ahora si, vas mezclando y batiendo bien, bien, bien todos los ingredientes. Música Cuando vas batiendo, vas notando que la preparación va cambiando de color, se va poniendo cada vez más clara. Y queda casi formado un punto letra y así lo vas volcando todo en el box que va a ir al horno. Digamos, en la fuente, que en este caso va a ser de unos 20 centímetros de diámetro. Música Le das unos golpecitos para que se asiente bien la torta y va directamente al horno precalentado a 180 grados. Y en mi horno tardó 45 minutos porque es una torta muy alta y le puse un papel para que no se queme en la parte de arriba. Pero eso sí, lo puse al final de la preparación. Música Dejas enfriar y mientras tanto te digo los ingredientes para la crema ganache. Que son 400 mililitros de crema de leche, 700 gramos de chocolate y 30 gramos de manteca. Música Lo primero que tenés que hacer es poner en una olla chica la crema de leche y la vas calentando hasta que los costados tenga burbujas. Y ahí agregas todo el chocolate. Vas mezclando hasta que se derrita muy bien, mezclando constantemente con el fuego a mínimo. Música Una vez que te quedó ya esta crema apagas el fuego y agregas la manteca a temperatura ambiente. Y seguís mezclando. Música Dejar enfriar muy bien y luego pones en un bols hielo y a su vez de vuelta esta preparación y te la pones a batir con la batidora. Música Y acá te hago ver la consistencia de esta crema. Y ahora voy a sacar la torta del molde y la pongo en un platito de portada. Y luego voy cortando algunos pedacitos para ponerla bien derechita esta torta porque se elevó muy alta. Música Y a su vez voy a dividir la torta en dos partes más para poner la crema ganache en su interior. Música Y acá te hago ver como voy poniendo la crema en una de las fetas. Música Y ahora agregas la tapa. Música Y acá voy poniendo en la otra fetas más crema ganache. Música Y por último agregas la última tapa. Y agregas también un poquito más de esta crema. Música Bueno y ahora tenés que conseguir una manga con un pico. Y podés decorar todo el lateral de la torta con estas varillas que quedan muy bonitas. Música 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 Es una crema muy flexible. Y además muy muy rica. Y acá te hago ver como ya casi esta torta está lista. Le haces unos piquitos finales y ya está lista. Ya está terminada. Casi casi. Música Música Bueno esta era una tardecita. Así que se ve muy iluminada por la luz de la tarde y a la otra mañana bien temprano ya algunos comensales habían probado esta torta. Y esto es lo que yo te hago ver ahora. Y esto es lo que yo te hago ver ahora cuando la corto. Música Es una torta que en familia gustó muchísimo y muchísimas gracias. Música Poneme un like si te gustó el video y si aún no estás suscrito, ¡SUSCRIBITE! 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 ¡SUSCRIBITE!